Es un homenaje a J.R. Vidal, que fue uno de los héroes médicos correntinos que dio su vida en la lucha contra la fiebre amarilla que ha causado la ciudad en esa época y que se llevó tantas vidas. Muchos de los médicos que forjaron esa actividad de la fiebre amarilla y que después siguieron trabajando mucho en la ciudad, después del armado de los grandes hospitales, de la facultad de medicina. La verdad que tenemos una larga historia de médicos muy prestigiosos que han hecho honor a nuestra profesión. Todo lo que viví en la vida se lo debo a la medicina, grandes amigos, la experiencia del conocimiento, la experiencia del sufrimiento, la experiencia de las alegrías, cuando las cosas salen bien, la vida misma. Así que para mí la medicina es mi pasión y le he dedicado los mejores años de mi vida a eso. Un día muy especial, se agolpan muchos recuerdos de la facultad y de todos los médicos que nos han precedido en esta tarea. Ha habido un recambio generacional muy importante en todos los hospitales. Y acá en la figura de Vidal, la que está en la plaza, que en realidad llega el nombre de él, no es la plaza de la cruz. Yo manejé a todos los héroes civiles, los que dejaron la vida, médicos, practicantes, farmacéuticos, que dejaron la vida en la epidemia de febre amarilla ya por el año 1871. El primer caso fue en el 70. Así que la verdad que es muy emotivo, es el segundo año que lo hacemos. Creo que Eduardo como médico, yo como médico, de alguna manera queríamos homenajear a todos los que nos antecedieron, los que se han sacrificado y han sacrificado su vida en pos de los semejantes. Y hemos encontrado una respuesta muy importante, tanto del ministerio como de la facultad de medicina, que nos han acompañado en esto, que creo que es un homenaje a todos los integrantes del equipo de salud y que lo hacemos hoy justamente acá en el monumento a Vidal. Yo fui director del Hospital Vidal y en esa época revalorizamos la figura de Vidal y el protagonismo del Hospital Vidal como un gran hospital de la ciudad de Corrientes que después ya siempre siguió siendo. Es muy emotiva la celebración, hay que poner en puesta en valor toda esta iniciativa de la municipalidad para reconocer, como lo llaman ellos, los héroes civiles, los médicos que estuvieron en las epidemias y que murieron junto a sus pacientes. Esto nos hace revisar fundamentalmente hoy en día la construcción de los valores de ciudadanía. Y más allá de la técnica, más allá de la tecnología y más allá de todos los saberes, hoy a todos los profesionales de la salud, nos invoca a volver a retomar los valores del humanismo, el valor de escuchar a todos los que padecen y a tener una actitud muy cercana en esta sociedad donde hay crisis de valores y que en definitiva creo que es muy importante el valor que pueda tener la palabra y también el conocimiento para la solución de los problemas de la sociedad. Desde el Colegio Médico no podíamos estar ausente en un acto como este, un acto que es reivindicatorio para los médicos, que como se dijo acá muchas veces ha sido olvidado. Entonces el Colegio Médico no podía estar ausente en esta situación. Y en mi nombre represento a todos los médicos de la ciudad de Corrientes que vienen a homenajear a un prócer de la medicina como fue el doctor José Ramón Vidal, que como se dijo dio su vida por sus semejantes y que sintetiza un poquito lo que es la solidaridad y el servicio del médico hacia la comunidad. Contento porque es un día especial y una profesión fundamentalmente que tiene mucho que ver con el humanismo y como decía el doctor René Favaloro, alguien que ha profundizado mucho no solo lo tiene que ver con la medicina de alta complejidad sino también con la medicina rural por su experiencia en Jacinto Arauz, en un pueblo del interior de una provincia donde ha experimentado esa vivencia de médico de pueblo. Y también ha sido un médico que ha estado en lo más alto de la complejidad, quien ha inventado el bypass, todos lo sabemos. Y siempre este día es tan especial porque transmite eso, no solo el ejercicio de la profesión misma, sino también el humanismo que requiere, es decir, el contacto con la gente y sobre todo lograr la empatía para quien está padeciendo una dolencia, está teniendo un problema de salud.